5 de diciembre, Día Internacional de los Voluntarios. El Día Internacional del Voluntariado fue decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 40 diagonal 212, el 17 de diciembre de 1985. Desde entonces, los gobiernos, el Sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones civiles se han unido de forma exitosa al voluntariado en todo el mundo para celebrarlo el 5 de diciembre. Cada día, miles de personas se ofrecen como voluntarios sobre el terreno o en línea para contribuir a la paz y el desarrollo sostenible. Permite a las personas y comunidades participar en su propio crecimiento. Gracias al voluntariado, los ciudadanos construyen su propia resiliencia, amplían su conocimiento básico y adquieren un sentido de la responsabilidad para sus propias comunidades. El voluntariado consolida la cohesión social y la confianza al promover acciones individuales y colectivas. Además, el voluntariado tiene un importante efecto dominó, inspira a otras personas e impulsa las transformaciones requeridas para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. Sistema de los Logos Casions Sistema de las Naciones Unidas